Música Bueno, para llegar a un curso de ciencias básicas de la computación recibí una convocatoria por parte de la facilitadora de Silvania que hace parte de la fundación ASCO Ya en cuanto al curso nosotros iniciamos con unas capacitaciones donde los primeros temas fueron las partes básicas que es una página web, que es un hosting, que es el lenguaje HTML y otros lenguajes de programación que existen De ahí adentro de nuestras capacitaciones hicimos algo de HTML algo muy básico para iniciarnos en este proceso de desarrollo de página web Nos encontramos también a través de las capacitaciones que hay un programa que se llama Wix que nos permite hacer nuestras páginas web sin ser programadores especialistas solamente tenemos que tener pues imaginación, algo de creatividad y aprender a manejar las herramientas que este programa nos brinda Aquí podemos ver pues un poco de lo que yo he venido realizando en las capacitaciones del curso de ciencias básicas Esta es la página web que estoy creando para mi microempresa de bolsos que son elaborados a mano y los realiza mi mamá Son bolsos que son hechos en diversas técnicas con diversos materiales Entonces acá les muestro un poco de lo que es el proceso lo que hemos avanzado en nuestras capacitaciones Esta página pues consideraría yo que estaría lista alrededor de unos 15 días para ya subirla y que pues la gente empiece a conocer los productos que yo quiero aportar en la página Gracias por brindar estas oportunidades Debemos sacarle el mejor provecho para hacer de esos emprendimientos no solamente una idea sino una realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!